Vamos a hablar de esta otra pelea, porque esta otra pelea, y les digo, mañana les voy a hablar de Zhang Weili contra Yang Xiaonan, y de Saruqian y Oliveira, porque no tengo más tiempo, tengo que irme para la conferencia de prensa. Pero hablemos de esta pelea un momentico, porque esta pelea, señores, se antoja como algo, como un 4 de julio, todo aquel que vive en los Estados Unidos sabe lo que hablo, un 4 de julio se ilumina el cielo de fuegos artificiales, un 4 de julio nos deja mirando a las alturas en busca de más luces, en busca de más candela. Y esta es una pelea que nos va a mantener mirando al cielo de los deportes de combate. Esta es una pelea que recoge como un poema por qué nos gusta ver esta clase de acción. Cuando vemos la trayectoria de Justin Gage, cuando vemos que a Justin Gage le preguntaron, oye, ¿vas a pelear en junio contra Macachi? Y él dijo, yo no sé, yo no planeo estar vivo al día siguiente de mis peleas. ¿Eh? ¿Qué frase esa? ¿Eh? ¿Qué frase esa? Yo no planeo estar vivo al día siguiente de mis peleas. Es algo realmente espectacular, totalmente espectacular cuando alguien va a la guerra sin dejar ningún pensamiento atrás. Ya el domingo veré si estoy vivo y el domingo si estoy vivo pensaré en Macachi o lo que sea. Esta es la forma de pensar que ha llevado a Gage a convertirse probablemente en el peleador más popular de esta empresa. En el peleador más querido por el público. Por ahí MacGregor es más notorio, es más notable. Por ahí podría también tener un grupo de following tremendo. Por ahí Holloway es muy popular también. Pero yo creo que cuando la gente habla de entretenimiento total. De entretenimiento con un pálpito en el corazón porque está viendo una acción violenta. Nadie supera a Justin Gage. Pero este es un Justin Gage que se ha ido refinando con el tiempo. Es un Justin Gage que sin perder esa capacidad de generar violencia se ha vuelto muy inteligente. Muy inteligente como demostró en la pelea contra Michael Chander. En la pelea contra Rafael Fisiet. Y vamos un momentico a ver la pelea contra Fisiet. Fisiet le gana claramente el primer asalto a Justin Gage. Y Justin Gage pudo haberse desesperado. Y pudo haber respondido al fuego alocado de Fisiet con un fuego todavía más alocado. Pero Justin Gage lo que hizo fue entrar a la violencia con un ritmo. Entrar a la violencia con un plan inteligente. Y fue desmontando a Fisiet poco a poco. Y Michael Chander lo fue desmontando poco a poco al punto en que Chander, que supuestamente era el peleador más inteligente, se desespera y quiere tirar golpes y golpes. Y en esa desesperación de Chander. Justin Gage lo fue desmenuzando. Yo creo que el hecho de que Gage pasara a trabajar con Trevor Whitman ha sido una bendición para él. El hecho de que pasara a entrenar con personas como Kamaru Osman ha sido algo muy beneficioso para Justin Gage. Y este es un Justin Gage que es el hombre natural del peso. Max Holloway nos puede decir mil veces que ha hecho un campamento como un peso ligero, que se siente como un peso ligero, que la musculatura que ha puesto lo convierte en un peso ligero, que mentalmente él piensa como un peso ligero, pero no es el verdadero peso ligero. El legítimo peso ligero es Justin Gage tiene chance de victoria. Holloway si lo tiene, si lo tiene, porque Holloway es otro que con el tiempo también ha ido siendo un poquito menos alocado. Y Holloway se autoproclama como el mejor boxeador de la UFC. Esto es debatible. McGregor dice que es el mejor boxeador. Oliveira dice que él es el mejor boxeador. Topuria dice que es el mejor boxeador. En fin. Pero no cabe duda de que cuando se mencionen a los tres mejores boxeadores, no se puede dejar fuera en cualquier lista a Max Holloway. Porque Holloway no tira los bombazos que tira Gage, pero tira en un alto volumen y tira desde varios ángulos y tira en todas las distancias. Y es muy peligroso. Y es muy peligroso, totalmente peligroso. Yo lo que siento. Es que al final. Holloway puede tirar tres golpes. Pero ese golpe en una proporción de tres a uno. Ese golpe de Gage va a ser devastador. Va a ser demoledor. Y siento que esa va a ser la diferencia. Mucha gente dice que esta va a ser la primera vez donde veremos a Holloway noqueado. Yo no lo creo. Yo sí creo que va a ganar Justin Gage. Pero yo siento que Holloway va a terminar en pie. Porque ya ha demostrado que esa barbilla recibe mucho. Pero ahora, yo les había comentado el tema de Grover Teixeira contra Jamal Hill. Teixeira era el tipo más durable que había. Y le dio una tremenda pelea a Giri Prochaska. Se desvanece en la pelea contra Hill. Puede ser que Gage, pero sobre todo puede ser más todavía que Holloway, se desvanezca. Porque Holloway, sí, es el hombre que más golpes significativos ha conectado en la historia de la empresa. Pero también es el hombre que más castigo ha recibido. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo ese castigo acumulado se puede manifestar? Dicho esto, mi predicción en esta pelea es que vamos a ver cinco asaltos de acción brutal y magnífica. Pero creo que al final de estos cinco asaltos de acción brutal y magnífica, Justin Gage va a ser el vencedor. Y no va a tener que preocuparse por lo que venga el domingo. Si él suele ir a la batalla sin pensar en que al día siguiente va a estar vivo, es de esperar que lo esté. Es de esperar que los dos lo estén, pero es de esperar que Gage sea el ganador de este combate. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Crees que va a ganar Justin Gage? ¿O Holloway, con su volumen y con su boxeo, puede frustrar a The Human Highlight, como se hace llamar Justin Gage? En cualquier caso, señores, esta pelea sola paga el pay-per-view. ¿Quién gana? Bueno, mañana voy con las peleas que me faltan. Mañana voy con las peleas que me faltan. Así que ha sido emocionante. Me voy un ratico para el MGM Garm. Ahí les voy a traer los videos de lo que pase en la conferencia de prensa.